Hola chicas, muy buenas chicos, somos D.A. y Prieta y Neta Hola Y estamos aquí porque esto es un vídeo puramente informativo porque nos hemos creado un segundo canal El segundo canal Y dirais, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, pues ya tengo la explicación Pues bueno, resulta que como han habido tantísimos canales famosos que se han visto afectados por un contenido de copyright de terceros y tanto copyright de terceros le han metido un strike y le han cerrado el canal pues nosotros hemos querido prevenir y nos hemos creado un segundo canal que se va a llamar DJ's Zona Musical ¿Y en qué va a consistir eso? Pues el propio nombre lo indica, ¿no? Zona Musical Vamos a subir todas las canciones todo el contenido de Let's Think Neta y las sesiones de DJ y Prieta las vamos a subir y ese canal se va a dedicar básicamente a eso a que la serie de Let's Think Neta se va a mudar de canal y también se va a subir videojuegos con contenido de copyright O sea, que resumiendo todos los videos que tengan copyright, que pueda saltar el copyright o betas, cosas así que te salgan el copyright irán en este canal pero mayoritariamente las canciones de Let's Think Neta y las sesiones de música de un servidor irán a este canal todo el contenido que ya estaba en nuestro canal particular, personal se va a resubir se va a resubir en este canal y se va a empezar posiblemente esta noche con alguna canción de Neta, alguna sesión bien, no lo sabemos todavía y bueno, comentaros antes que nada en el murito que hay en el canal comentar, porque hay muchísima gente que quiere dedicar una canción a alguien especial o a sí mismo, pues claro que sí pues vosotros decir, Neta, mira, soy tal persona y tal día quiero que me la dediques exactamente, quiero que el día 25 de octubre del 2011 quiero que me dediques esta canción a mi mujer a mis hijos, a mis compañeros de clase claro que sí, o a una novia que tienes por ahí y no sabe que te quiere pues eso, pues tú lo pones en el murito o en un mensaje privado y ya está y nada, más que nada es que si verdaderamente os gusta suscribiros, pasaros por el canal le traes un vistacillo y si os gusta nuevo fondo del canal de Player que nos da saludos gracias, me encanta y nada, poco más que decir gracias a todos los suscriptores que estáis ahí de nuevo porque tenemos mucho que agradecer casi, 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 casi 11.000 casi y nada, nada más que decir una cosita más si queréis seguirnos en Twitter solamente tenéis que poner ditipreto barra baja y barra baja neta bueno, nada, un besito a todos y decir que próximamente tendremos canal de Facebook eso, un besito chao hasta luego chao chao chao